Yo sé que es imposible seguirte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón. Pero no importa, vida, nos vemos esta noche, aunque después son negros. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos que la gloria te escribe a vos, soñemos que ya nada nos separa y que somos bandos almas que no hacieron para atrás. Soñemos que me quieres y te quiero, que no importa si mañana de repente tus besos se despidan de mis besos y así nuestro embeleso, unidad por nuestro amor. Yo sé que nunca nadie podría separarnos, que aún no estando juntos nos une el mismo amor. ¿Acaso en otra vida juntos nos hallemos y nunca más lloremos la pena de este amor? Soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria de este amor. Soñemos que ya nada nos separa y que somos bandos almas que no hacieron para atrás. Soñemos que te quieres y te quiero, que no importa si mañana me pierdo. Soñemos que los dos cosas te desmidas de mis besos y así nuestro embeleso, orirás por nuestro amor. ¡Aplausos! ¡Gracias!